Música 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 New setup Tipo de más chiquito, me cae mejor en el bolsillo Más liviano Pensaba que iba a ser un poquito más pequeño Pero bueno, piqui No sé, man O sea, no es chévere Rápido, más compacto ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Bueno, vamos a trabajar y a hacer parles cosas Esa es la blend del día Si yo pudiera, me comprara un BMW así Eso verdaderamente no sé lo que es Parece un 20-0-2 Pero se ve muy moderno para ser un 20-0-2 Daderamente no sé lo que es Pero no tiene empleo Se ve bien cabrón y tiene aire Bueno, el día de hoy El plan es Voy a trabajar primero Entonces después tengo que ir al seguro de mi Huawei Que ya me pagó, pero me descontó unas cosas Porque le saqué unas cosas a mi Huawei Realmente le saqué la batería para que no se la llevaran Y no estaba Cuando se dieron la Huawei Pero Le saqué el gato Pensando que mi boba no iba a tener un buen gato Pero tiene el mismo So Me ha llevado todo eso ahora Porque el discostero 400 pesos Por cosas que no suman 180 So, las voy a ir a entregar Me dan 400 pesos Y no, me dan 100 Vale Yaluese de mi inspecta Es tan ancho, gordo, a su C-set. Coño, con dos carritos diferentes hoy, con eso seguimos pidiendo carros diferentes. Bueno, pues le cuento que me corté bien cabrón a vender un coco. Bueno, ya puse eso a ser vacío. Voy a esperar que el viejo mío pague aquello. Voy a seguir para ir a otro sitio a trabajar. Bueno, les cuento a mi guagua, la que van aquí. La compro usada, ¿verdad? Levemento, o sea, un 40 mil millas. Corrió las primeras mil millas en mi hermano. Estas son las noticias hasta ahora, la huevo. Todo funciona bien, corre bien, radio funciona bien. Todavía no me la he llevado en un viaje largo. Ya me da 17 milas por galón, que no está mal. 17.6, algo así, que no está mal. Estas son las noticias vigentes hasta ahora. No tengo beso. ¿No tienes de eso a hablar? No tengo ni el de esa gente de aire. ¿No vas a saludar a la cámara? Me molestó el chamaco, me sacó el cabrón ese. O sea, yo ahora iré al aguacate y estamos sudando aquí. Esto se va el chamaco al médico. Y le dice, doctor, doctor, tengo un problema. Que mi pipí es chiquitito así. Y yo traigo esta trompa elefante para que usted me la ponga. Y el médico le hace la cirugía. Le corta el pipí, le pone la trompa de elefante. Como a los tres meses regresa el tipo para atrás. Doctor, doctor, el pipícito mío que usted me quitó, ¿no lo tiene por ahí guardado? Y el doctor le dice, no, muchachos, eso cuando yo hago un trasplante de eso, yo, eso yo lo voto para el carajo. Pero ¿y tú no querías una trompa elefante? Sí, yo quería una trompa elefante, pero es que ahora tengo el culo lleno de pasto. Ay, puñeta. Dios mío, qué calor, cabrón, así en esa bomba. Oye, que estarle al lado del chofer no va a bajar. Ese motor se jodido, no hay que cambiarlo los dos. Pensábamos que era uno, ¿no? ¿Dónde yo voy? Bueno, como lo planificamos, montar estos motores es una jodienda y tres pendejas. Porque ven estos tres huequitos, uno ahí, uno ahí, uno ahí. Eso tiene este tornillo de adentro hacia afuera. Entonces, este sello hermético, no puedo meter la mano. Y como este, no puedo meter la mano al caracol, va a montar el tornillo para apretar la tuerca. ¿Qué conseguiste? Ya saqué el motor. Bueno, motor montado. Ahí deja a Barbie conectándolo. Ya está ready. Me voy a Universal a entregar las piezas que les dije esta mañana. No sé si estoy sucio. Si estoy sucio, discúrtanme. Estoy sucio. Ya me lloro a verme la cara antes de irme y ya. Me parece un loco. Bueno, ahora parezco menos loco. Está bien al garete, me miré en el espejo. Pero ya, por lo menos... Esto es odio. Tú, te saco un cojone, ¿sabes? El barroquito, me lo arroco. Me lo arroco. Me lo arroco, escapado. Nadie se dio cuenta. Bueno. Pues... Vieron el cheque ya, ¿verdad? Llego a casa. Largo día. Voy a ir a la casa de Jorge. Vamos a ir a un ratito. Entonces... Todo el día. Viennent de la casa. No veo. No veo. ¡Suscríbete!